¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos legendarios de la semana 13. Este desafío nos dice, coloca pales de comida para gatos alrededor de la base de la OI. Así que vamos con el intro y les enseño esas ubicaciones. Bueno amigos, para hacer este desafío necesitamos dos ubicaciones y les voy a enseñar yo tres para hacer esto lo más rápido y sencillo posible. Para eso todas las ubicaciones se van a encontrar en esta zona. Ahí está, complejo corriente. Y les voy a enseñar las tres ubicaciones. La primera ubicación sería exactamente aquí, en esta zona. ¿Está? Cuidado, les enseño en el mapa. Es aquí. Les enseño cómo se vería esa melodía cuando salga el desafío. Para el segundo vamos a tener que venir a esta zona. Les enseño, cámara rápida. Va a ser en este árbol que se encuentra aquí. En esta parte exactamente. Les enseño en el mapa la ubicación. Es aquí. Y cómo se vería ese día. Y para la tercera ubicación que les voy a enseñar vamos a tener que venir a esta zona. En esta parte vamos a tener nuestra tercera ubicación. Les enseño en el mapa exactamente. Y les enseño cómo se vería ese día para hacer el desafío. Les recuerdo, solo para hacer este desafío necesitamos dos ubicaciones. Cualquiera de esas tres nosotros venimos, lo tomamos y con eso ya tendremos nuestro desafío completado. Espero que este video haya sido de su ayuda. Ya saben que si les gustó dejen su manita arriba y compártanlo con sus amigos para que también sepan hacer este desafío. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.